Y sé que no estás aquí, que yo nunca encontraré Dices que es la gente mío, y tú piensas que yo voy Westworld, Black, Green, Westworld Vemos costando de marcas de la vida en el lugar próximo Vuelvo a pensar y me dedicaré escuchando a tus amigos Que todo el mundo le está preguntando Y pasó la luz de gente la sacando Y pasó la luz de gente la sacando Y ahora lo que dices en mi amor Y sobre todo el mundo le está preguntando Vuelvo a pensar y me dedicaré Vaquilo, vaquilo, vaí o Ya no vas a por tu casa Ya te llamo para ver esa sensación Y ahora soy yo Vuelvo a pensar y me dedicaré Vaquilo, vaquilo, vaí o Y él en la cifra ¡Suscríbete al canal!